Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes que se arrienda sin amoblar. Tiene dos habitaciones y una habitación de servicio. Está a metros de la estación El Golf del Metro. Tiene terraza, piso flotante, el living comedor. La cocina por aquí, muy muy amplia, con la habitación de servicio, por acá, con su baño. La cocina totalmente equipada y amoblada. Por aquí tenemos las habitaciones. La principal por acá, muy amplia, con sus clóset. El baño por aquí, en suite, muy amplio, con tina. La segunda habitación. Y el segundo baño. Y el segundo baño.